Los milagros eucarísticos en el mundo. Exposición internacional diseñada y creada por el Beato Carlo Acutis. Esta exposición de Carlo presenta una selección de los principales milagros eucarísticos que se han producido a lo largo de los siglos en distintos países del mundo y reconocidos por la iglesia. En esta audio presentación veremos el milagro de Santarém, Portugal. El milagro eucarístico de Santarém junto con el del anciano es considerado entre los más importantes. Al respecto se han realizado numerosos estudios y análisis canónicos. La hostia se transformó en carne que sangraba. La Reriquia se conserva en Santarém en la iglesia de San Esteban. Los papas Pío IV, San Pío V, Pío VI, Gregorio XIV concedieron indulgencias plenarias a este milagro eucarístico. Aún hoy, en la iglesia de San Esteban, en Santarém es posible admirar esta apreciada reliquia. Según la fecha registrada en la copia del documento encargado por el rey Alfonso IV en 1346, el 16 de febrero de 1266, una joven mujer de Santarém, llena de celos hacia su marido, buscó una hechicera quien le sugirió ir a una iglesia para robar la hostia consagrada y hacer con ella un filtro de amor. La mujer robó la hostia y la escondió en un paño de lino que inmediatamente se manchó de sangre. Llena de terror, corrió hacia su casa y llegando abrió el pañuelo para ver qué cosa había sucedido. Vio con gran maravilla que la sangre brotaba de la hostia. En medio de la confusión, la mujer depositó la partícula en un cajón de su dormitorio. Pero durante la noche comenzaron a salir rayos de luz que iluminaban el cuarto como si fuera de día. Entonces, el marido se dio cuenta del extraño fenómeno y comenzó a interrogar a la esposa hasta que ésta tuvo que narrarle todo. Al día siguiente, los dos esposos informaron al párroco, quien fue inmediatamente a la casa para recuperar la hostia y llevarla a la iglesia de San Esteban en medio de una procesión solemne, acompañado de muchos religiosos y laicos. La hostia sangró por tres días consecutivos. Luego, fue colocada en un rico relicario de cera de abejas. En 1340 se verificó otro milagro. El sacerdote abrió el tabernáculo y encontró al recipiente de cera roto en pedazos y en su lugar había un recipiente de cristal con la sangre de la hostia mezclada con la cera. Actualmente, la sagrada hostia se conserva en un trono eucarístico del siglo XVIII, ubicado en la parte superior del altar mayor. La iglesia de San Esteban es hoy conocida como el santuario del santo milagro. La hostia ha destilado sangre a lo largo de los siglos y en esas ocasiones han visto aparecer imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Entre los testigos del prodigio se cuenta San Francisco Javier, apóstol de las Indias, quien visitó el santuario antes de embarcarse para las misiones. Desde que ocurrió el milagro se realiza todos los años, en el segundo domingo de abril, una procesión con la preciosa reliquia que recorre desde la Casa de los Esposos hasta la Iglesia de San Esteban. La Casa de los Esposos se convirtió en capilla desde el año 1684. Bien, hemos concluido esta audio presentación. Estén pendientes de más presentaciones a través de este canal de YouTube y para ayudar a divulgar este excelente trabajo del Beato Carlo Acutis, por favor darle me gusta y compartirlo con sus familiares y amigos. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.